RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, vamos a conversar esta hora y le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Ginés Barrios Alderete. Él es un reconocido abogado penalista, procesalista y analista político y conoce muy de cerca este tema que se ha vuelto a reabrir, porque la Fiscalía ya empezó a investigar a Dina Boluarte, también a Henry Chimabucuro, a Pedro Castillo, a Vladimir Cerrón por presunto financiamiento prohibido, es decir, por lavado de activos. Qué gusto saludarlo, doctor Ginés Barrios Alderete, muy amable. Igualmente, Juan, buenos días. A ver, coméntenos, ¿cómo está mirando esta situación, esta investigación que sigue adelante la Fiscalía y el Ministerio Público, donde ya incorpora a Dina Boluarte y a Henry Chimabucuro en investigación por lavado de activos? Hagamos un poco de memoria. Bueno, el tema no es nuevo, Juan. Nos remontamos prácticamente al dos mil, a ver, dos mil doce aproximadamente, en la que dentro del contexto del primer gobierno de Vladimir Cerrón, se empieza a montar toda una red criminal para recaudar dinero ilícito con la finalidad de lograr la inscripción nacional de Perú Libre. En ese sentido, todas las sedes del gobierno regional, todas las dependencias del gobierno regional, han sido copadas por gente de su altísima confianza, para poder extraer dinero de distinta manera, especialmente vinculados a actos de corrupción. En este contexto, el tema más emblemático son los dinámicos del centro, que han concentrado sus actividades en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, donde a través del tráfico de licencias de conducir y distintas autorizaciones para rutas específicas, se ha recaudado gran cantidad de dinero teniendo como operadores, entre otros, a este sujeto tristemente célebre, el pinturita hoy recluido en Ancón II. Ese hecho ha determinado de que efectivamente Perú Libre montara toda una maquinaria estratégica y logística que le ha permitido justamente inscribirse como partido nacional. Perú Libre montaña, ingresa al proceso electoral de 2019 y efectivamente postulan como candidato a la presidencia de la República, Pedro Castillo. Todo el proceso de la campaña electoral de primera vuelta es evidente, naturalmente, a un indiciario para el Ministerio Público, pero para quienes conocimos de cerca este tema, especialmente para quien habla, que ha tenido un rol bastante preponderante en el hecho de lograr la primera condena de Vladimir Serrón por actos de corrupción que se han festinado en una obra pública de la Oroya, han permitido justamente financiar la campaña electoral con dinero proveniente de actos de corrupción. Eso es clarísimo. A esto ahora se suma la señora Diná Boluarte, que habría recibido dinero por parte del señor Shimabukuro a través de su empresa. Bajo esa figura, definitivamente la ley de organizaciones políticas prohíbe categóricamente el financiamiento en dinero en especie de personas jurídicas. En ese contexto creo que por lo menos la investigación a estas alturas va bien en popa, José. Ahora, comprende esta investigación a cuatro personas, a Diná Boluarte, Pedro Castillo, Vladimir Serrón, Jerry Chimabukuro, pero usted ha mencionado otros personajes, unos ya se encuentran incluso recluidos. Entonces, detrás de esto vamos a conocer mayores hechos, doctor Ginés Barrios, porque incluso se habla que en plena segunda vuelta de un dinero que no era precisamente procedente ya del gobierno regional, sino de otros actos ilícitos. Entonces, ¿esto va a ahondar la investigación? ¿Así va a seguir el curso? ¿O ese podría ser el curso de las investigaciones del Ministerio Público? ¿Podría provenir hallazgos, o en todo caso quiero decir que los hallazgos estarían apuntando a que el dinero, además de los actos de corrupción, provendrían del narcoterrorismo? No nos olvidemos que Serrón hacía gala de que era el único que llegaba a Santo Domingo de Acobamba, que es la zona alta de Huancayo y puerta de ingreso al Braem. En ese punto se han dado actos terroristas bastante reprochables. No recuerdo la fecha, pero hubo un proceso electoral en la que delincuentes terroristas dinamitaron un vehículo con material electoral en la que murieron funcionarios y policías. De manera que cualquier presencia oficial del Estado en esa zona es inmediatamente abatida por elementos terroristas. Sin embargo, Serrón entraba y salía, dizque, en campaña electoral, lo cual pues es materialmente imposible que cualquier otro candidato que no haya sido Serrón haya llegado a Santo Domingo de Acobamba y haya ingresado al Braem. De las declaraciones públicas que ha hecho la camarada Vilma, que ha hecho Sacha y otros personajes, que saben perfectamente cómo operan los remanentes de Sendero Luminoso, ahora llamado el militarizado Partido Comunista Peruano, saben que han entregado dinero con fines de asegurar la campaña electoral de Pedro Castillo. Y en este caso los operadores directos habrían sido Vladimir Serrón y Bermejo, hoy enemistados aparentemente justo porque el balance de este dinero sucio no cuadra o los compromete directamente. Entonces entiendo que el Ministerio Público, al haber difundido abiertamente que incluye a la señora Boluarte y al señor Chimabucuro, que si bien es cierto ahí ya está claro porque hay documentos, fehacientes e indubitables que se habría entregado dinero por lo menos para movilizar la campaña para efectos del debate de Pedro Castillo con Fujimori, se habría pagado a toda la comitiva de Dina Boluarte con fondos provenientes de la empresa de Chimabucuro, eso está claro. Lo más fuerte en todo esto es que estos indicios que se tienen de fuentes ilegales provengan del narcoterrorismo, que sería gravísimo. Y usted ha puesto algo, un elemento que siempre es bueno recordarlo, el papel que ha tenido Guillermo Bermejo y en algún momento el papel que ha tenido el actual congresista Bellido. Entonces también, o sea, no debería sorprender que en algún momento la Fiscalía empiece a establecer estas nuevas rutas, estas nuevas pistas. ¿Esto es así? Sí, porque de alguna manera se había diluido, por decirlo menos, la investigación en algún momento porque de las escutas legales que la Fiscalía que investigaba estos actos en Junín y que ahora están en Lima, se escucha la conversación entre Arturo Cárdenas, el pinturita, y Bellido pidiendo este último balas, refiriéndose básicamente a presupuesto para sostener la campaña en el Cusco. Y justamente le piden a Arturo Cárdenas, porque era el operador logístico de Vladimir Ferró, quien se encargaba de recaudar justamente dinero sucio de todas las dependencias del gobierno regional, principalmente de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, que seguramente es la entidad de donde más dinero sucio ha salido. Obviamente también ha salido dinero sucio de la Dirección Regional de Salud que entonces operaba, el que recientemente ha finalizado su gestión como gobernador después de que la sentencia inhabilitara a Serrón, me refiero a Fernando Orihuela. Y ahí en Junín se conoce a esta organización criminal como la Gran Familia que traficaba con bienes y servicios, tercerizados por cierto. Se cobraba, por ejemplo, una tercerización de un médico cirujano en promedio de 15.000 soles y este médico cirujano recibía pues en la práctica menos de 7.000. Y esa diferencia justamente entraba a la caja sucia de Perú Libre para los fines electorales y sobre todo para sostener la cómoda vida que lleva Serrón en la actualidad sin trabajar amén del dinero que recibe por el financiamiento a partidos políticos que da el Estado. Entonces en ese contexto definitivamente vellido cuando pide más balas es que efectivamente balas como sinónimo de dinero había recibido ya con anterioridad y ese dinero pues definitivamente proviene de fuentes ilícitas de actos de corrupción, ¿no? Ahora, ¿cuál era el papel específico de Dina Balbarte, actual Presidente de la República? ¿Qué papel cumplía y qué papel de una u otra manera ha hecho que la Fiscalía empiece ya a incorporarla? ¿Cuál va a ser la responsabilidad o cuál sería la responsabilidad? Los delitos se cometen por acción u omisión. En algún momento Dina Balbarte se ha mantenido pasiva porque por Perú Libre nadie daba un cobre. La situación se empieza a acrecentar cuando las estadísticas y las preferencias empezaban a subir en favor de Perú Libre bajo la figura de Pedro Castillo. Bajo ese contexto definitivamente la maquinaria electoral se tenía que mover con mayor eficacia y esa mayor eficacia estaba bajo la premisa de invertir en la campaña electoral de Perú Libre. De ahí que Dina Balbarte siendo única vicepresidenta de la plancha de Pedro Castillo se habría convertido en figura atractiva para muchos agentes de corrupción, entre ellos para Jimabucuro y otros. Aparentemente Dina Balbarte pudo haber recibido ese dinero inconsciente, pero sí conocedora de lo que eso significaba. Ahora la señora en varias apariciones públicas ha indicado que esto no conoce o que de esto no lo conocía. Sin embargo estas relaciones surgen a partir de la fractura cada vez más abierta que tienen con Pedro Castillo, porque la señora ya se refiere de forma totalmente despectiva a Pedro Castillo indicando que esas indicaciones provendrían del que está preso en Barbadillo. Y efectivamente los recientes dominicales que han puesto en evidencia el compromiso que tendría Dina Balbarte en el manejo de este dinero sucio se consolida a vida cuenta que en algún momento la señora se había convertido en tesorera de Vladimir Ferrón y recaudó dinero de distintas regiones aparentemente, digo aparentemente por el destino que tenían, pero en la práctica esto venía de una sola fuente y venía justamente de los dinámicos del centro. Pero la figura para encubrir y lavar los activos estaba en el hecho de impartir directivas supuestas a los distintos comités regionales de Perú Libre para que pudieran realizar aportes en favor de Vladimir Ferrón a efectos de que éste pudiera pagar su reparación civil. Esos comités regionales no tenían un solo cobre de manera que era materialmente imposible que pudieran haber cumplido con los montos que Dina Balbarte había fijado habiendo una cuenta mancomunada con la finalidad de pagar dice ella, de buena fe, y en este contexto no tiene absolutamente nada que ver con la buena fe. Si la señora pretende amparar su acto unícito en la buena fe se tornaría agravante, porque definitivamente bajo ese contexto no era posible que lo haga. De modo que esto es solo un indicio a esto se suma el dinero que proviene de las fuentes económicas del señor Jibabucuro a través de sus empresas el otro es de las fuentes que habría salido del señor Beltrán que es un empresario pesquero y todo esto pues complicaría la situación no solamente de la señora Boluarte sino de Perú Libre porque no se puede financiar campañas electorales de partidos políticos a través de fuentes de riqueza que provienen de personas jurídicas. Usted es procesalista en temas penales el documento de la Fiscalía señala que la actual presidenta Dina Balbarte habría tenido una función de recolectora y proveedora de dinero supuestamente de origen desconocido ¿Qué significa esto? Recolectora y proveedora Bueno, lo cierto es que la señora Dina Boluarte tenía una presencia visible en su condición de vicepresidenta de primera o según primera vicepresidente en la plancha de Pedro Castillo para que el Ministerio Público indiciariamente se postule una teoría de que la señora era recaudadora de dinero sucio habría que ubicarla en el contexto protagónico de tesorera del Partido Perú Libre situación que desde mi punto de vista y hasta donde conozco no lo tenía pero si es que el Ministerio Público con las investigaciones preliminares que ha realizado hasta ahora encuentra seguramente a través de escuchas legales a través de incautación de documentos en fin que la señora tenía ese rol definitivamente su participación dentro de la organización criminal ha sido protagónica por ende recae toda la responsabilidad del cual en su momento en la medida de que la señora pueda ser inhabilitada o en todo caso concluyendo su mandato que al parecer va a ser así tendrá que ponerse en el fuero común para los fines de afrontar un proceso y cuando no una acusación y consecuentemente una sentencia hasta por 25 años de pena efectiva privativa de la libertad O sea, una situación bien complicada la que tiene que enfrentar no solamente la Presidenta Pedro Castillo Blaymir Serrón Chimaucuro y otros personajes Definitivamente esto es gas que está inflamando cada vez más al debilitado envase que tiene Perú Libre y que esto podría en algún momento explotarle en la cara a otros personajes especialmente a Pedro Castillo porque cuando una organización criminal se fractura pues definitivamente se pone en evidencia este tipo de situaciones y como que estos en algún momento cómplices hoy enemigos van a empezar a delatarse de forma cada vez más evidente y esto es lo que está encontrando el Ministerio Público si esta organización no se habría fracturado como que se ha fracturado ahora definitivamente el Ministerio Público no habría tenido tantos indicios que le permiten iniciar con fuerza sus acciones preliminares conducentes a identificar responsabilidades ahora ya de un nuevo personaje en este embarañado tema a Dina Boluarte ¿no? Muy bien yo le agradezco doctor Ginés Barrios Alderete por compartir esta comunicación a través de RCR Red de Comunicación Regional con seguridad vamos a seguir conversando con usted pero un tema que nuevamente se reabre pero ya con otros elementos que se han ido sumando en las últimas horas yo le agradezco la gentileza ha sido un gusto como siempre conversar con usted igualmente abrazo RCR la red que comunica y une al Perú